Vamos a aplaudir a todos, estopa 2.0, los hermanos Muñoz, David y José, ¿cómo le va? Ahora sí, ahora sí hay que cantar, hay que romperla, están en Buenos Aires, están en Rosario, están en Córdoba, están en Mendoza también, ¿sí? Sí, Avellaneda. Avellaneda en el terreno colonial, ¿no? Avellaneda. Avellaneda. Parece, parece criollo, ¿cómo lo dices? ¿Qué pasó en la mano, José? Pues mira, te podría decir que me atacó un tigre o... ¿Queda bueno? ¿Te digo una cosa? Sería épico la historia. Te agarraste con 25 y el último te reunió, ¿puedes decir también? ¿Pero qué pasó? Se lo podré contar a mis nietos, eso sí. En verdad me corté abriendo una lata de anchoas. ¿Una lata de anchoas? Anoche fue. Es algo terrible, parece tonto, porque en verdad es una tontería, ¿no? No era la primera vez que lo hacías, no. Abrir latas, que va, estoy harto de abrir latas. Es lo más mundano. ¿Pero qué pasa? ¿Te dieron punto, salgo? Siete. Pero bueno, estaremos al 100% para el concierto. Hoy hemos tomado la precaución de que me haga mi hermano la mano izquierda y yo seré su mano derecha. No, esto va a ser buenísimo, entonces. Algo particular, esencial. Algo particular para hoy. Primera vez, sí. Pero por precaución, ¿eh? Más que nada. Lo que necesita usted es siete puntos, ¿no? Mira, los tienen en la mano. Bueno, así que van a cantar, así como si fuesen... Sí, sin problema. Como si estuviéramos... 17 de noviembre, La Untenis. ¿Eh? Sí, ya. A ver, tengo acá el 16, mañana, en el Orfeo de Córdoba. Después van a estar en La Untenis, como dije, 17, 18 en Rosario. 21 de noviembre, Teatro Colonial. Avellaneda, ¿cómo es? Avellaneda. Avellaneda. Y el 25 de noviembre van a estar en Mendoza. Bueno, pero antes aquí en Baile Directo, ¿podemos disfrutarlos un poquito? Sí, bueno. ¿Alguna petición? Tu calor, por favor. Ah, sí. Por favor. Por favor. Bueno. Tu calor a dos manos. Vamos a intentar sincronizarnos, porque hay que sincronizarse. Claro. Uno con el otro. Ahí está. Te pongo la mano izquierda y tú toca la derecha. Y después, con esta mano, pues... No, abrázame, abrázame. Abrázalo. No, no, que tengo que aguantar la guitarra. No, no, tengo que aguantar la guitarra. Primera vez, esto no pasó nunca, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no ¡Muy bueno! ¡Excelente! Bueno, se nos ha ocurrido ahora, porque le ha dicho el médico que hoy mejor que no... Bueno, la necesidad de la madre de las virtudes, dice, ¿no? Lo acaban de realizar, impecable. Para eso tiene un hermano. Claro. ¿Qué tal se llevan los hermanos que están trabajando hace tanto tiempo juntos? Muy bien, la verdad. Siempre muy bien, ¿no? Sí, sí. Hemos trabajado siempre juntos. Siempre hemos salido juntos. Y de marcha, de bares. Hemos ido juntos también. Tenemos en Barcelona prácticamente los mismos amigos, o todos. Prácticamente. En Buenos Aires también los mismos amigos. Tenemos los mismos padres, además. Ah, claro. Primicia, ¿eh? No es menor, el detalle no es menor. No, no. La verdad es que estamos acostumbrados a... Y tuvieron las mismas novias, ya que tienen todo lo mismo. Tenemos la misma novias. ¿Es una sola o son varias? No, no, no. Es la misma desde un buen principio. Ah, no desde un principio. No, 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 no. Les toca a él, les toca a él. Está buenísimo, comparten todo. Ahora, de la música que acaban de hacer, por ejemplo, Apenas lo preguntabas, ahí tiene que ver con la reacción de uno de los temas más conocidos de la banda. Pero cuando hacen las presentaciones, hacen un repertorio de todos los años de la carrera, incluido lo nuevo, ¿no? Claro. Nosotros, la que le hemos llamado Gira 2.0, porque como en el disco se llama esto, para llevar el concepto 2.0 también al escenario. Hacemos el disco entero, lo que pasa es que cantamos todas las canciones de toda nuestra historia. Son dos horas y media de concierto, que bueno, en España hemos hecho muchos, como 48 o así, y la gente sale, no se aburre con dos horas y media, parece que salen muy contentos. Ustedes bajan un par de kilos seguro en cada show. Sí, pero son líquidos. Pero ahora le pueden agregar, y a gozar, esta parte también al show, nada de tocar juntos, ¿no? Hombre, bueno, puede ser así. Vos le pueden molestar a tu hermano, le puedes agarrar la orejita, tocar la garrita. No, claro, le puedo hacer así. No, es que pensaron que iban a llegar a tanto cuando se hermano, cuando decidieron empezar a tocar, que iban a llegar tan lejos. Qué va, qué va, nosotros... Nada. No, 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 sobre todo lo que pensábamos al principio, cuando nos hicieron un contrato de discográfico, que ya habíamos cumplido nuestros sueños, que es poder grabar un disco de todas las canciones. Se rompieron con el primero, entonces, o sea,is, vendieron mucho, ¿no? Sí, pero nosotros cuando empezamos, cuando grabamos el disco, que aún no había vendido nada, ya estábamos igual de contentos, luego ya empezó a venderse, porque nosotros pensábamos que todos los discos se vendían, entonces, también vamos a vender, ahora iremos a la cosa de todo lo de las ventas, o sea, bueno, nuestro objetivo era grabar un disco. Pensábamos que llegar ahí ya era... Claro, perfecto. Dígame, y el tema que más le piden, ¿cuál es? El que cantaron recién, sí. Ese es uno de los más conocidos, ¿no? De los más pegadizos de la banda, también. El palorro, la raja, también, que nos la piden. ¿Podemos, podemos? ¿Puede ser? La raja de tu banda. ¿Ustedes quieren? Vamos a ver, espérate, vamos. Que yo, espérate, que tengo que pensar. Hay que pensar, una mano, el otro... Vamos, ya está, ya está puesto. Bien. No es fácil, no es fácil. Encima es decir, un, dos, tres. No, 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 no. Y era una tarde tonta y caliente, de esas que está quemando el sol en la frente. Era el verano del 97, yo me moría por verte. Mi única idea era caomelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantalóncito estrecho, la camiseta de los concetos. Vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calla, ahí estabas tú, esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que chupa chú. Fue vicio, bevicio. No sé qué me dio por la espalda, cuando vi la raja de tu falda. Y esa espalda se me cruzó y se tomeó para el choque de mi pobrector. Por la raja de tu falda, yo tuve un piñazo con un CEA panda. Por la raja de tu falda, yo tuve un piñazo con un CEA panda. ¡Hola! Hay que tener mucha concentración, ¿eh? ¡Hola! Me he equivocado, me he equivocado. ¿Sí? Sí, claro. Mirándome, me emociono. No se lo toco. Creo humano, el fallo es humano. Sí, sí. Perfecto. Bueno, si vamos con Rama a Barcelona, por ejemplo, lo vamos a ver ustedes, ¿dónde nos llevan? ¿A dónde? ¿Dónde nos llevan a Barcelona? ¿Ustedes? ¿Algún boliche de esos que están inseridos cerca del puerto? ¿Sí? ¿Venís a Barcelona? Sí. ¿Qué Barcelona ni Barcelona? Barcelona es la periferia de Cornellá. Bueno, pero queremos que nos lleven ustedes a algún lugar. ¿No, Ramita? Sí, primero, ¿sacamos el hotel o tenemos techo? Eso, tenemos una habitación para dormir. Nosotros, claro, vamos a... Claro que sí, lo que pasa es que te tienes que llamar primero a ver si ese techo está libre de mucha gente. Pero nosotros te podemos llevar a muchos sitios para tomar tapitas en nuestro barrio, Cornellá, cañitas y hay una cosa que es genial que se llaman patatas bravas. No sé si aquí... Sí, yo las he probado y además se tomó un par de claras. Ah, clarita. Ahí es muy femenino. La clara es más clara, una bebida muy suave. O depende, en Barcelona se pone con limón, cerveza con limón y en Madrid la clara es con gaseosa. Ah, la tomé con gaseosa, sí, con gaseosa. Bueno, para la próxima. Bueno, entonces, mañana, a ver, están en Córdoba, en el Orfeo. Pasado mañana van a estar en La Utenis, en Buenos Aires. Después, en Rosario, el 21 van a estar en Avellaneda y el 22 en Mendoza. Nos tenemos que ir, pero queremos irnos con la música de ustedes que es encantadora, que es maravillosa. Y los esperamos a todos ustedes mañana, ¿sí? Como siempre, 8 menos 10 en Baile en 10 y las 8 en Baile en Dirección. Sí, señor. Hasta mañana que tengan excelente jornada. Nos despedimos con estopa, vamos. De luto se pone el cielo, que viene con nubes negras, será porque tienes celo, de que esta noche te tenga. Y el 21 de la mañana, que oscuro que se está haciendo, hecha de leña a la hoguera. La hoguera del sentimiento que arde, si esto ya no verá. Tu perfume es el veneno, que contamina la aire que tu pelo corta Que me corta esta palabra y el entendimiento, porque la droga que vuelve a dejar esta loca Y después me quedo dormido, yendo hasta más más dura que una roca Soñando cuando te has ido, soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno, que contamina la aire que tu pelo corta Que me corta esta palabra y el entendimiento, porque la droga que vuelve a dejar esta loca Y después me quedo dormido, yendo hasta más dura que una roca Soñando cuando te has ido, soñando que aún me toca Gracias, Etopa, gracias